hola qué tal amigos hoy nos encontramos aquí en una casa de antigüedades ahí aquí estamos en forney texas is for mall colectivos así que aquí vamos a encontrar varios locales de hot wheels a mí me gustaría que me acompañara si checáramos precios ya que también aquí hay revendedores en todos lados así que acompáñame a entrar recuerda que esta esta es la is for mall de forney texas así que acompáñame a checar los precios y a ver qué tal podemos encontrar algo y bien amigos vamos entrando aquí a la primer módulo el primer puesto que está aquí de hot wheels aquí es lo que yo te digo aquí empezamos hay diferentes precios déjame decirte como empezando más vamos a ver mira este este tipo de maíz hito que hay aquí chevrolet por este están pidiendo 30 dólares así que bueno tenemos algo de m m2 están pidiendo 45 dólares es algo un poco diferente algunas piezas vintage también piden 20 dólares por este mercwit así que pues bueno vamos a ver esta también están pidiendo 20 dólares por este es algo vintage aquí aquí adentro mira si te das cuenta dentro de aquí también hay algunos algunas piezas pintas el cadio house entonces mira están algunas unas piezas citas el precio de ellos están de 35 dólares y algunos otras marcas de piezas que están aquí ahí está de 35 dólares también otro tipo de marca así que hay muy buenos castles y pero diferentes marcas y aquí están algo de pintas de hot wheels pero vamos a entrarle aquí adentro para que vean también algunas otras escalas estas escalas la verdad es 11 24 son piezas excelentes como por primera nada más esta chuletona que está aquí dejada mira nada más esta box wagen que te parece esta box wagen yo la verdad si me la llevaría pero déjame ver en qué precio está el precio de éste está en 40 dólares pero al déjame decirte que tiene un 25 por ciento todos estos que están aquí todo lo que es aquí desde éste está de este puesto y está en 45 dólares mira este box wagen está súper 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 excelente como miras tú mira y nada más hay varias varios modelos miras de otra combi también súper espectacular y éste quiere 80 a no perdón 6 ahí está el precio 60 dólares ahí están estas camionetas m2 también precio del precio de 45 dólares mira nada más que belleza está ahí está bien nada más yo digo que hay un poquito de variedad y esta otra combi también espectacular está con bien es dejada también está bien nada más es la t1 tienen 50 dólares yo no sé qué te parece a ti este tipo de carros este de súper natural y y y y y y y este está espectacular súper natural y yo en la zona que te parece vamos a ver nos aquí está el otro del tipo mira nada más por eso por eso acabe con ellos mister pool este taxi este taxi pues vamos a ver estas están espectaculares este misubishi este nissan eh 350 está espectacular este nissan la verdad yo no lo había mirado pero ah mira nada más que chuleta nada más mira nada más que belleza el precio de 50 dólares está espectacular es de jada es del 20 aniversario de jada fíjate es algo un poquito vintage para el precio de 50 dólares está bien yo pienso que está bien no sé qué piensas tú pero yo digo que está bien bien y bien también tenemos aquí este un poquito de variedad de pops aquí figuras de guía yo a los que les gustan las figuras y como te digo está el 25% en todos los juguetes y 50% en los cómics ahí están los que les gusta todo este tipo de figuras también yo quisiera que también vieras aquí también hay algunos carritos que están ya abiertos como estas que como estos carritos por ejemplo ahí está que tenemos este camaro este te lo dan en no tiene precio este déjame checar otro mira este túnel un dólar así que hay varios hay varios aquí así que si eres de la región de por aquí date una vueltecita para que cheque los precios aquí tenemos este team transport que fue muy buscado también porque es como gasser y este el precio de este está en 20 dólares yo no sé qué piensas tú de los precios pero pues si aquí te gusta esto pues hay que entrarle no aquí están estas figuras de johnny line súper súper vintage el precio que antes cuando salieron a la venta estaban en dos dólares con con nueve centavos ahorita te lo están dando ellos en cinco dólares yo pienso que estas piezas que son pintas están de súper lujo yo no sé qué piensas tú déjame en los comentarios y si está bien o no está bien mira aquí está este gasser de la serie boulevard 40 dólares yo no sé amigo también hay revendedores aquí también se van a la búsqueda este 8 dólares de la nueva exóticos envy está muy bien esta es la nueva serie que está saliendo ahorita aquí hay unas vox vagen drag bus todos lo que es esto el precio de estas es de 15 dólares ahí está yo pienso que no son tan caras alguno todo esto es lo que esto es premium ahí está mira nada más premium todas estas series y vamos a ver este lado amigos ahí está mira también este tipo de green light yo no sé si a ti te gusta te llaman la atención mira este hot wheel está súper espectacular está excelente está raro en robert el precio es de 15 dólares es una escala un poquito más grande pero mira nada más qué belleza las llantotas que tiene mira nada más hay buenos hay buenos hay buenos castings amigos las camionetas aquí están aquellos amantes de las camionetas el precio de estas camionetas déjame ver aquí está el precio de 15 dólares ya sabes que están en la tienda en 8 dólares aquí tenemos otro otro otras camionetas igual déjame ver el precio de estas camionetas el precio está de 13 13 dólares menos el 25% vienen saliendo como en un 11 dólares 12 dólares más o menos por ahí aquí están estas otras camionetas aquellos amantes de los mini gt también están los mini gt está nada más que acaba de salir este gtr está excelente por 20 dólares la verdad yo lo siento que vale la pena este es diferente este gtr pero es diferente marca yo no sé qué piensas tú amigo la verdad ya se está viniendo muchísimas este es mi hijo este es un hijo exactamente exclusivo de mí este está muy muy bonito la verdad llantas de goma mira los rines que tiene está perfecto pero siento que me gusta más este nissan gtr mira nada más que chula dota esto es de los nuevos fíjate de los nuevos carros 20 dólares le viene saliendo como en 17 50 dólares yo no sé qué piensas tú si pagarías ese precio por estos aquí está este pues parece que yo sí me voy a llevar este porque está espectacular ahí están otros mini gt y lo que cheques amigo la verdad están espectaculares mira nada más este mini gt exclusivo realmente este es un honda civic exclusivo de aquí de eeuu 20 dólares también espectacular la verdad está tentadora la oferta pero pues bueno ahí está también johnny lighten está espectacular también el precio déjame decirte de este es de 14 dólares yo pienso que es un buen precio pienso que es un precio aquí está este de johnny light de dos piezas está espectacular amigos es una chiquen y un chevy yo no sé qué piensas tú de este de este paquete pero 25 dólares por los dos carros el red line está acá esta serie de johnny light la la uscar ok esta es nuevecito amigos esta es nuevecita así que pues bueno amigos pues está te estoy mostrando lo que hay y aquí viene este este viene diferente porque las llantas si te das cuenta vienen rojas y en este viene este viene siendo como el che se puede decir no ahí está mira nada más el precio de este es de 14 dólares guau en la tienda este vale 6 dólares dios mira esta camioneta excelente que está esta camioneta es de 1995 está espectacular yo no sé el precio es de 4 dólares te la dan en 2 dólares en este tipo de carros yo pienso que vale la pena este tipo de carros la verdad y porque lo puedes conservar son carros que ya no encuentras tal vez en otros algunos carros ya un poquito vintage pasaditos de moda pero para nosotros no mira por si de este este modelo estos también mira en aquel entonces estaba en 99 centavos que el camaro el corner y nada más pienso que está padre este está súper espectacular precio de 4 dólares yo me lo voy a llevar también porque está muy padre este color la verdad yo no lo había mirado está bonito vamos a llevarnos este también y bueno pues ahí déjame ver qué más tenemos mira esta chuletona también son que este camarón y agua está espectacular qué te parece por cuatro dólares también este camaro está excelente mira que está ahí está del 70 aniversario es un pontiac fire beer este es del 50 aniversario este el precio es de cuatro dólares también pues vamos a ver a ver qué más encontramos déjame bien seguimos aquí en el mismo puesto aquí en el dealer 808 aquí hay un poquito más de camionetas y aquí había antes dejaban libres los carros los carros de super ph pero ya no los dejan ya no los tienen aquí ahí están algunos vintage como por ejemplo mira aquí está el de barbie extra que te digo que también este vale tres dólares también aquí hay reventa el de skip rider cuatro dólares así que dependiendo aquí pero si no lo encontraste pues aquí también en estos locales lo puedes encontrar este salió también en super th veces es el sencillo vale tres dólares yo no sé que bien estará más este rock y rock series este cuatro dólares vale así que amigos pues yo no sé qué piensas todos están padres o no están padres ahí está este es el primer primer que acabamos de pasar y recuerda que éste también salió este es el lamborghini 71 pero también salió en super th de esta serie 20 22 en 6 dólares lógico éste siempre valen valen algo de precio y ahí está amigos este es el puesto número uno vamos a seguirle acá ahí está amigo que estamos en otro puesto aquí este es el puesto número 349 aquí tiene un 30 por ciento en todo lo que pueda ser en todo lo que hay aquí también hay buenas cosas también carros tanto como modernos tanto como vintage ahí está como por decir este que este es 2022 este ya te lo están dando en 5 dólares así que amigos si nos encuentras colgaditos ahí todavía todavía puedes agarrar los puestos ya están mirando los precios está cool combi vale 695 así que este es del 2014 2013 sacarlo pero es del 2014 aquí hay algunos otros también vintage ahí está el precio yo no sé qué opinas tú 1395 pero como te vuelvo a repetir tiene un 13 un 30 por ciento amigos así que mira nada más esta combi escala 118 es de 1972 dice box bagel micro bus se alcanza esa mirada ahí está 99 100 dólares 100 dólares no sé vale 10 dólares está excelente está padre mira trae aquí este box bagel micro bus se trae ese box bagel micro bus se alcanza ese box bagel micro bus se alcanza ese precio de 89 dólares aquí está este de este paquetito de johnny line vale 10 dólares está excelente está padre mira trae aquí este box bagel si creo que si trae ese box bagel micro no me alcanzo a mirar pero está bonito este paquetito tal vez me lleves el paquetito también porque tiene el 30 por ciento ahí están amigos más caros también este paquetito que está aquí de hot wheels de 24 dólares 10 carros ahí están yo no sé qué piensas tú qué opinas tú este es otro paquetito de johnny line donde sí también viene este box bagel es el que está ahí abajo y bien amigos aquí está aquí tenemos un poquito más ahí están estos vistas te digo que viene entre vistas modernos este de 2019 yo no sé si tienes estos estos ya un poquito más como por si los 2014 pero mira el precio que los tienen en 6 99 yo digo que están un poquito elevado de precio por de este lado también tenemos algunos también motocicletas recuerda que éste salió en el super th también está normal vale 6 dólares pero no no creo que yo pensé que era la superficie entre me la llevo pero no ahí están algunas otras piezas citas también que están de este lado carros de otras escalas también los precios como de 69 dólares este peste especial esta edición este murciélago lamborghini por 59 dólares escala 124 este realmente este paquetito de hot wheels ahí trae la camioneta trae el de barbie trae por 19 dólares precio firme este es lo que tienen que si son precios firmes no te van a hacer el descuento para nada trae el box bagel en la barbie de la primera edición y trae la camioneta trae buenas piezas pero son 20 dólares amigos es precio firme ahí está aquí otro realmente otros carritos también están este que es del hit concept me da 5 99 yo no sé qué opinas tu amigo déjame en los comentarios ahí está esperando este es el segundo puesto que estamos aquí ahí está amigos está excelente todo esto la verdad pero lo que necesitamos aquí el dinero yo pienso que aquí está un poco elevado los precios no sé qué opinas pero si a ti te gusta esto y tiene la opción de pagar adelante 26 dólares este tipo de escalas 1 24 pues está bien pero son precios firmes mira 26 dólares están bien mira que tenemos esta hermosísima esta camioneta está está excelente esas son otras escalas aquí está lo demás aquí está este este huerfanito se puede decir 6 dólares aquí este y esta serie de este es un racing pero pienso que es como un camaro un este un corvette y te digo que es un corvette por pero de las cámaras de las calaveras atrás este es el segundo puesto que estamos pasando aquí una chuleta mira este el camino 1975 que dice nuevo pero bueno estamos hablando de que fue ya ya tienen sus talleres este vale 79 dólares que tienen 30 por ciento de descuento mira nada más fiesta exclusiva te acuerdas también mira nada más f-150 aquí tenemos este bueno hay bastante ahí para escoger que la verdad por lo que se necesita es dinero para poder llevar todo y es con la verdad chico como aquí tiene nada más que tenemos aquí esta volkswagen pick up este sí es de hot wheels el precio es de 69 dólares que te parece amigos que te parece a ti esta para mí está excelente la verdad está espectacular amigos mira este boxwagen 49 bien amigos este es el puesto 349 vamos a verte rápido vamos yendo al otro lado para que vayas viendo que hay de todo un poquito no nada más es como te digo es una casa de antigüedad donde puedes encontrar de todo y pues para todo mira como posible estos letreritos que están aquí que están mis padres no vamos a tenerlos ahí ahí y ahí vienen acomodados así que es como te digo así puedes encontrar de todo pero ya tengo localizado donde están los puestos de todo y aquí está este toyota azúcar aquí está este es premium por 10 dólares este aquí tenemos de la serie de japón vintage diferentes diferentes marcas aquí está este la y y y y y y y